Acércate a mí, mira mi corazón, contento a latir como un rujo rellón La noche se suelta con vida soñada, ya el cielo ha sentido su favor Dejó de la canción, el soledor, dejado lo de ser Vuelta en la noche que incita a querer, entienda el amor Hacércate ya, el querer, un sueño, no previvirá Vuelta en la hora de un río de ilusión, en el canto de las horas Su girada confesión Soy una estrella en el mar, que hoy me tiene su onda Sin amor ni perdona, y en los abismos de esta noche de luna Solo quiero vivir de rodillas a tus pies Alabarte y morir Soy una estrella en el mar, que hoy me tiene su onda En el mar, que hoy me tiene su onda Y en el mar, que hoy me tiene su onda Sin amor ni perdona, sin amor ni perdona Y en los abismos de esta noche de luna fficial de la canción, en los abismos de esta noche de la noche de las horas Gracias.